Muchos cambios y todo. Llegó un momento en que yo dije, ¿sabes qué? No quiero hacer más esto. Me voy a alejar de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. De televisión, de redes sociales, de gente, de consulta, de todo. Me voy a desaparecer del mundo. Y bueno... Y te digo algo, porque lo puedes hacer. Porque has logrado... Claro. Que no has pasado, o sea, no es una locura. No. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Irme un año lejos, así como... Fácil. Fácil. Y dos también y tres también. Y irme, y que ojalá no saber de nadie, de nadie. Pero tengo mis hijos que, pese a que son grandes, porque uno tiene 17, cumple 18, el otro va a cumplir 20, son mis guaguas igual. Y mis perros, pues, si en la presentación dijiste, tengo 17 perros. Entonces, no puedo llegar y desaparecerme y dejarlos ahí. Y son mi vida. Son mi vida. No puedo. Igual encuentro que para una persona como tú, que tiene todas estas cosas a favor, pero también estas situaciones que son tan, a veces, al menos, diferentes, que es saber más o menos cuándo va a morir, que es saber un poco lo que viene en el futuro, estar en una tensión hoy día de cómo va a ser tu vida, también es entretenida, porque te ilumina. Me despierta, porque al final uno está acostumbrado a sentirse cómodo con la vida que está llevando. Y es bueno incomodarse de repente, y decir, ¿sabes qué? Espérate, espérate, espérate. Arreglemos un poquito la carga, ¿ya? Hagamos cambios, hay algo que no me está gustando, hay algo que en mi vida no está funcionando. Y ahí empecé, empecé a replantearme cosas. Te quiero hacer unas preguntas, te quiero hacer unas, solo dos preguntas claves. Ya. Tú me dices si lo hacemos o no, que queremos saber, las típicas dos cosas que quieren saber los chilenos. ¿Quién va a ser el próximo presidente y si vamos a clasificar al mundial? Sí, pero lo podemos dejar, a lo mejor no lo hacemos. Pero lo que sí, hay algo que me molesta, Vanessa. ¿Qué te molesta? Y que lo dije en este programa. ¿Quién? En esta casa... Oh, sí. En esta casa hay actividad paranormal. Mucha. Y yo sé que tú tienes una máquina. Sí. ¿La trajiste? El Ghost Meter, sí. El Ghost Meter. Sí. Y vamos a pasar con Vanessa Daroch en esta casa, y vamos a ir al matinal, ¿ah? Porque ahí yo veo que hay partes que... Sí, sí. Vamos a pasar el Ghost Meter en toda esta casa y vamos a ver si aquí, ahora, en este minuto, hay actividad paranormal. Vamos y volvemos. Quédense con nosotros. Ya estamos de vuelta. Gracias por esperarnos. Vamos a medir la actividad paranormal de nuestra casa y para eso hemos llegado a la puerta de la casa. Usted la está conociendo por primera vez. Esta es la puerta. Acá está mi bicicleta, ¿ah? Acá está mi bicicleta. Vale, por favor. Bueno, primero mostremos el aparato. Ya, este es el Ghost Meter. Esto mide frecuencias que nosotros no sentimos, pero que están en el ambiente. Y es la misma frecuencia a la que vibran las entidades. Y este es lo mismo. Entonces, esto lo marca. Si la aguja se mueve, esto suena. Suena, tiene un pitito. Y está igual. Si llega rojo, es porque hay algo demasiado fuerte acá. O sea, si suena, nos preocupamos. Sí. Empecemos. ¿Hay algo aquí afuera? No. Nada, nada. Nada, nada. Entremos, por favor. Por favor, Vanessa. Estamos entrando. Estamos entrando a nuestra casa. Es quizá mi escritorio. Partir por mi escritorio acá, donde yo hago la pauta. Se mueve la aguja, se mueve. No está completamente detenida. Vamos avanzando. ¿Qué está intentando aquí? ¿Qué podríamos encontrar? Energía, gente, fantasmas directamente. Aquí hay muchas entidades. Sí. Muchas, muchas. Y de todos los tipos. Niños, mujeres, adultos. Recordemos que esto es Machaza. Sí. Y estamos en un estudio donde está concentrada. Mucho, mucho, mucho. La mano de obra. Casi siempre están donde no hay tanta gente, donde hay más oscuridad. Es muy, muy rara vez en que se presentan cuando hay como más luz o más gente. ¿Podemos ir a esta esquina? Que sí, nunca. Perdón, Paula. Acá. ¿Podemos ir a esta esquina? Que siempre he tenido miedo a esta esquina. Yo te sigo. A esta esquina porque es la que colinda con la bajada de las catacumbas. No. ¿Está todo bien? Todo súper bien. Y esto nos va indicando. Esto se creó para las personas que no son médium. Que sienten, o sea, que pueden ver lo que el médium está sintiendo. Vamos, no va a ser nuestro sector de living. Estamos aquí midiendo la actividad paranormal que tiene. Ey, ey, mira. Ahí está. Uy, ahí nos filmo amarillo y rojo. Amarillo y rojo aquí. Te fijas, por eso funciono con dos. Yo sabía. Aquí ya hay algo. Eso te está marcando inmediatamente que hay algo. Porque está en rojo. No sé si se fijan. Sí, ahí lo veo. Va cambiando tonalidades. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué aquí? Algo hay detrás. Aparte que es oscuro. Algo hay detrás que nos está marcando acá. Mira, ¿hay marca roja o no? ¿Te fijas? Sí. Es solo acá. ¿Este lugar? Es solo acá. ¿Es donde está el...? Quiero confirmarlo con este. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo confirmarás con...? Este suena muy fuerte. Este suena muy fuerte. ¿Quieres empachar? Que hay algo. ¿Vamos? Vamos a empachar. Vamos a empachar. Aquí está el set. Aquí está. Vamos a romper aquí quizás un poquito. Vamos, salgamos del set. Salgamos del set. ¿Vamos, se puede? Sí. Aquí vamos a romper la cuarta pared. Aquí está. Esta es la parte de atrás. Este... Acá, acá. Así que aquí hay un hombre, ¿eh? Aquí hay un hombre mayor. Bajito. No me asustes, ¿eh? Aquí hay un hombre bajito, mayor, pelo blanco y es... No es Chikoku, es... Él fue camarógrafo, acá. Él fue camarógrafo y está acá, está detrás. Ah, me asustes. No, yo a él lo siento, lo siento, lo siento. Bajito, pelo claro, camarógrafo. De hecho, tiene como un rollo de cables en la mano. Jóveno, eh... No, tiene sus años. Tiene sus años, sí. Él está acá. Vamos, pues ya. Él está acá, sí o sí. Independiente que no lo marquen las máquinas, yo lo veo, lo estoy viendo. Está con jeans y está con una camisa como de mezclilla o blanca. Blanca. ¿Me tocaste? No. No, sí. Sí, ¿me tocaste la chaqueta? ¿Me tocaste la chaqueta recién? No, sí, yo estoy acá, ¿cómo te va a tocar? Sí, él está aquí y él está muy feliz. Está trabajando acá. Uy, me tiraron las chaquetas, te juro que me hicieron así. ¿Tú? ¿Se habrá quedado en Warner o en Viacometa? No, está acá. Ayúdame con algo porque ya que rompimos la cuarta pared, hagamos algo que siempre he querido hacer. Yo sé que no podemos... ¿Pero aquí en pantalla? Sí, no podemos iluminarlo. Está prohibido. Podemos iluminarnos con... Vamos a ver aquí el matinal. Vamos a ver la energía. Donde pasas mucho rato. Muchas horas, muchas horas. Vamos a ver, iluminemos el... Aquí está, bueno, aquí estamos. Venga, venga. Te sigo. Aquí está. Aquí está el matinal. Ahí estamos. Puedo mirar por aquí. ¿Cómo está la energía aquí? ¿Cómo está la energía paranormal acá? No, relajado, tranquilo. Relajado. Sí. Porque acá está el puesto de la Monce, ¿eh? Le quiero contar si hay actividad paranormal cerca de su escritorio. Cerca de... Aquí. Aquí está. Aquí la Monce se sienta, la gente no sabe, ¿eh? Súper bien. Aquí la gente no sabe, pero la Monce se sienta. Aquí están sus sillones cuando estamos en nota. Otra cosa. ¿Cómo está la actividad aquí? Ellos siempre se esconden... Bueno, está muy oscuro aquí, pero... Siempre ellos se esconden en lugares oscuros. Siempre. Están en la oscuridad, no se dejan ver por personas que no tienen el don. ¿O sea, el matinal está con buena energía? Sí, de todas maneras. Ya, me gusta. De todas maneras. Vale. Bien, en cambio, no el matinal. Vale, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, vamos a preguntarle esas dos preguntas que todos queremos saber. ¿Quién será el próximo presidente de Chile? Vamos a clasificar al próximo mundial. ¿Habrá IFE el 2022? ¿Habrá cuarto retiro? Las cosas que usted quiere saber. ¿Se irá Lucho Jara Miami? ¿Se irá tú en el matinal? ¿Se irá a cazar Kenita? No, ya no hay que decir. No, ya no hay que decir. Por fin me darán ese bono que me han prometido del 2019. De la hermandad. Todo eso lo sabremos a la vuelta de este 4. Ya estamos de vuelta acá en Pero con Respeto. Promesa es deuda para nosotros. Vanessa, en virtud del tiempo tenemos muchas preguntas, pero te queremos hacer una que siempre es de interés de todos. Absolutamente de todos. ¿Va a llegar Chile al mundial o no? ¿Va a llegar Chile al mundial o no? Catar nos está esperando, Vanessa. Sería lo ideal, lo necesitamos. Primero, se ve un equipo súper consolidado. Súper, súper consolidado. La carta de la participación es unión, como la unión hace la fuerza. Un equipo súper consolidado. Alguien muy importante, muy importante, va a fallar mucho, mucho. O vuelve una lesión antigua o se lesiona a la primera y falla, pero es algo que viene de antes, no es algo nuevo. Voy a sacar una última carta. Ahora, si siguen, no, hay que hacer muchos cambios, hay que hacer cambios, cambios radicales. Pese a que hay unión, le falta mucha fuerza, mucha fuerza. Van a tener que enfocarse en la fuerza, más que en la unión. Porque hasta el minuto, si no cambian eso, difícilmente van a llegar. O sea, hasta ahora no? No. Hasta el día de hoy, si siguen así como están, no. Hay que cambiar fuerza, hay que... Porque sale la carta de la inocencia. La carta de la inocencia está reflejada como en ser niños. La idea es que sean más la carta de la moralidad, más grandes, más fuertes. Eso es lo que está faltando. Quizá la selección o los jugadores que veíamos hace mucho tiempo tienen que volver. Esa fuerza que uno los veía que derrotaban todo, eso es lo que falta ahora. Confianza. Confianza y fuerza. Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Te quiero agradecer, nos quedaron muchas preguntas. Te quiero agradecer, nos quedaron muchas preguntas. Gracias a ustedes por la sintonía, por el cariño. Es muy tarde, ya la gente tiene que irse a acostar. Pero las vamos a invitar de nuevo. Chau, chau, chau. Gracias, gracias. Pero con respeto.